hola hola a ver hacemos este vídeo porque ciclos al mozara en youtube está llegando a los mil suscriptores si nos vamos al cole entonces cuando lleguemos a los mil suscriptores David y yo hemos prometido que le daremos un tartazo a fernando entonces dale a like seguid suscribiéndose al canal de fernando murillo en ciclos al mozara que cuando lleguemos a los mil suscriptores tartazo tartazo adiós mucho mucho más tarde hey muy buenas que tal pues aquí dando los rodillos porque me estoy poniendo como un cerdo dios mío no hago más que comer de la nevera de la nevera sofá y de sofá la nevera y bueno hoy tenemos una gran noticia ya en el canal de youtube ya en el canal de youtube hemos llegado a los mil anda que estáis que estáis zumbaos para seguirme a mi mil suscriptores pero no tenéis otra cosa mejor que hacer que estar sé lo que estáis esperando sí lo estáis esperando tenéis ganas anda cómo os va el morbo bueno y y y y pero me tenías que cantar el cumpleaños feliz y 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